El Consejo Municipal, un equipo que ha venido desde el mes de febrero, gracias a ellos, es que hemos venido recuperando las instalaciones del Consejo. El plan se llama Un Cariño para el Consejo. Lleva tres fases. La fase es Un Cariño para el Ejecutivo Miranda, que ahí en el Ejecutivo Miranda hemos pintado todo lo que son las escaleras, los pasamanos, los pasillos. Hemos iluminado todas las áreas del Ejecutivo. Hemos sacado alrededor de una tonelada de escómeros en el sótano y hemos iluminado el sótano. Eso es lo que hemos hecho en el Ejecutivo. En el otro, que es Un Cariño para Gualespaña, hemos reparado todo lo que es pintado, todo lo que es el frente de Gualespaña, todo lo que es la entrada y hemos iluminado toda la entrada. Le hemos dado también un cariñito a Gualespaña con el tema del hidronomático. Hicimos una pequeña reparación, estamos esperando los recursos para poder avanzar. Aquí en el Palacio pintamos todo lo que fue el Salón de Sesiones y ahora estamos pintando este salón, porque mañana vamos a recibir a nuestro alcaldesa aquí en este salón. Muy bien, tenemos una campaña de filtración, ya estamos armados, ya el equipo ya comenzó a echar más tickets para el Salón de Sesiones, que era lo único que nos falta aquí en Palacio. Cuanto no sé el trabajo que usted viene a desarrollar aquí, un trabajo, un tremendo trabajo de Caracas, de Alcaldía, el pueblo caraqueño tiene una duda. ¿Quiere saber cuál es la fórmula que usted está pasando, pasó un milagro en Caracas en este momento? En revolución todo es posible. Ese es el lema de nosotros. Primero, en revolución todo es posible. Segundo, con las articulaciones necesarias y con los recursos que no son finitos, pero que hemos podido administrar la escasez. Claro. Esas son las tres áreas importantes que hemos podido avanzar para darle un espacio digno a nuestros trabajadores. ¿Cuál es la información que va a interpretar Prensa Sin Frontera, que tiene más de 600 mil personas, que está mirando día y noche? Bueno, lo que le tenemos que decir es que en revolución, como le dije hace rato, en revolución es todo posible. Y esto es gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, a nuestra alcaldesa y a nuestra alcaldesa Carmen Meléndez y a nuestro presidente del Consejo, Jimmy Rodríguez. Bueno, que Dios te bendiga. A todos. Ahora vengan a hacer para acá que se están tomando... No, 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 no. Yo tengo que armar. Ya pueden armar. Espérate, pero... Espérate, pero... No, vamos a armar.